...el mismo cargo a manera de encargo durante una transitoriedad que se generó en Montecristi. ¿Cuáles han sido los principales logros de su gestión? Buenos días, doctor Pazmiño. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, en realidad en el Ecuador no existía defensa pública. Eso era una violación a los derechos humanos. Todos los países de América Latina y del mundo tienen esta institución que es tan importante en un régimen democrático. Hace tres meses aproximadamente la OEA emitió una resolución exigiendo a todos los países que fortalezcan las defensas públicas, que le doten de autonomía. Esto lo digo para que los ecuatorianos, los que nos escuchan, sepan la importancia de esta institución en un régimen democrático. En estos años que hemos trabajado como una institución transitoria hemos logrado dos objetivos fundamentales. Primero, brindar el servicio a la ciudadanía. No solo en el área penal, aquí hay una confusión. Creen que la defensa pública está solo para defender a delincuentes, como se ha dicho, a personas acusadas de un delito. No, la defensa pública está para brindar patrocinio y asistencia y auxilio judicial a la gente pobre en todas las materias. Alguien dijo que solo hemos sacado a delincuentes y no hemos defendido a madres de familia. Yo quiero demostrarle a usted y a la ciudadanía de que en estos pocos años de trabajo de la defensoría pública hemos logrado despachar 132.782 causas, de las cuales, esto es importante resaltarlo, 23.613 causas son de alimentos de madres de familia pobres que demandaron una pensión de alimentos para sus hijos y ahora ya tienen una sentencia judicial que les otorga una pensión alimenticia para sus hijos. Tenemos alrededor de 5.000 casos laborales, es decir, personas pobres, trabajadores que fueron despedidos de sus trabajos, trabajadores que no se les paga las horas extras, no se les paga su remuneración adecuada, ahora en la defensa pública tienen la posibilidad de demandar para que los jueces cumplan sus derechos. ¿Y cuántos casos son penales, doctor? Penales tenemos alrededor de 70.000 causas penales. Es la gran mayoría, ¿no? ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque la defensoría pública inicialmente nació únicamente como defensa pública penal, del 2007 al 2010. A partir del 2010, por disposición de la Constitución del Ecuador, la defensa pública tenía que ampliarse a otras materias y ahora estamos brindando este servicio en niñez y adolescencia, casos laborales y algo fundamental, Lenin y ecuatorianos. Los próximos meses vamos a ampliar una nueva línea de servicio que es legalización de tierras en el Ecuador. ¿Qué significa esto, Lenin? En el Ecuador hemos detectado que hay alrededor de 1.800.000 predios sin legalizar. ¿Qué significa? Que hay campesinos, que hay personas que tienen su propiedad por 5, 10, 15, 20 años, lo vienen cultivando, pero no tienen un título de propiedad. Eso es terrible. Estas personas no pueden, por favor, no tener un título de propiedad, incorporar sus terrenos a la producción nacional porque no son sujetos de crédito. No tienen una escritura que les determine que ellos son los propietarios. Con esto vamos a beneficiar en los próximos años alrededor de 1.800.000 ecuatorianos. Esto es histórico, Lenin. Doctor. Todos los gobiernos anteriores sabían de que no... que había este problema de que la gente no tiene títulos, de que existen inclusive terrenos del Estado que tienen posesión personas particulares, que no se les entregue el título de propiedad. Ahora se va a legalizar eso. Tenemos que terminar con estas injusticias en el Ecuador. La defensa pública está para garantizar derechos, para defender derechos de los ecuatorianos. Qué bueno que sea así, doctor. Yo lo quiero invitar a escuchar lo que señalaron al respecto, mejor dicho, respecto a la liberación de presuntos delincuentes, el presidente de la República el sábado anterior en su cadena y el asambleísta Andrés Paez el lunes pasado aquí en nuestro programa Contacto Directo. El presidente de la República, de acuerdo al reportaje, da cifras sobre la salida de delincuentes de las cárceles. Lo que no dice el presidente de la República es que es su gobierno el que ha montado una oficina de liberación de delincuentes con la cual han sacado 14.000 delincuentes sin ser sancionados. ¿Quién hace los trámites para que los jueces dicten esas resoluciones declarando caducada la prisión preventiva? La defensoría pública, pues. Doctor Pazmiño, mucho se lo criticó a usted cuando el 4 de febrero del 2009 envió una carta al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando, ruego señor presidente, se digne pedir a los señores presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia que soliciten a su vez a los señores jueces y presidentes de tribunales penales que apliquen sin restricciones la caducidad de la prisión preventiva y medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad. Esto porque el presidente de la República, mejor dicho, el gobierno ecuatoriano buscaba declarar a nuestro país una nación libre de presos sin sentencia. Doctor Pazmiño, entre estos presos sin sentencias había personas que pese a haber sido detenidas en delitos flagrantes, sus juicios no habían avanzado. Dos cosas hay que aclarar, ecuatorianos, en lo que acabamos de escuchar. Primero, la explicación que dio el señor presidente de la República sobre liberación de personas en delitos flagrantes, en audiencias de flagrancia. Eso es una cosa. En este sentido yo quiero decir muy claramente que el señor presidente se le ha entregado una información que yo creo que es incompleta. Por la siguiente razón. En efecto, de las audiencias de flagrancia alrededor del 50% de las personas han salido sin que se les ponga prisión preventiva. Pero hay que aclarar un tema. Hay que aclarar un tema. Yo tengo también las estadísticas porque todos los días yo recibo información de los defensores públicos. Miren, del 100% de audiencias de flagrancia el 27% terminan con prisión preventiva. Perdón, el 35% terminan con prisión preventiva. El 14% se les aplica una salida alternativa porque son delitos pequeños. Y hay que aclarar este tema. Es fundamental. El 12% de esas causas no se inicia ninguna acción, no se inicia el juicio penal porque el fiscal no formula cargos. ¿Por qué no formula cargos del fiscal? Porque el caso no es un delito o porque no es flagrante o porque el parte policial determinó una conducta que no es delictiva. Solo le doy un ejemplo para que la ciudadanía me entienda. Hace unos días, y esto yo lo tengo el caso, un señor, un hijo de familia por el día de la madre va a dar serenos a su mamá bastante embriagado, da dos casas antes de la que le correspondía a los serenos. Las chicas que vivían en esa casa llaman a la policía porque están armando una algarabía abajo de su casa. Viene la policía y les lleva por delito flagrante. Si se va a la audiencia, ¿qué hace el juez? No es delito. Y el fiscal no formula cargos. Por lo tanto, no se inicia una acción y no queda preso el señor. Doctor Pazmiño, pero eso es un ejemplo bastante inocente. Hay también casos en los que se captura a personas con armas de fuego y porque el parte policial está mal hecho, resulta que no se inicia el proceso, no se acusa y la persona que tenía un arma de fuego sale libre. Y entonces, allí sí hay incorrecciones, ¿no? Sí, habrá casos en que eso pase, pero serán muy excepcionales. Lo que yo he pedido y lo he dicho en la mesa de justicia, al señor fiscal general, a la señora ministra de justicia, al señor ministro del interior, al consejo de la judicatura, analicemos estos temas casos por casos. Probablemente, ahí hay algún exceso en ciertos hechos de que el juez actuó sin duda apresuradamente, pero también puede haber otros casos en que puso prisión preventiva sin que se lo merezca. Los dos temas son desagradables. No puede una persona que sea inocente ir a cárcel, pero tampoco una persona que sea culpable puede salir libre. Los dos casos son extremos, pero estos son los casos que están sucediendo. Mire... Ahora, el tema es grave, doctor. El tema es importante porque usted conoce perfectamente y los ecuatorianos conocemos que los niveles de inseguridad van creciendo día a día. ¿Cuándo se van a sentar a dialogar y a encontrarle soluciones a esta situación? Porque nos encontramos con cifras que alarman y en las calles con situaciones que realmente dan miedo. Sí, la inseguridad es un problema de todos los ecuatorianos. El crecimiento del delito es un problema que hay que combatirlo todo. Lo que nosotros decimos es que los delitos menores, los delitos pequeños no se solucionan con cárcel. El trabajo, la estrategia está a combatir los delitos graves. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿han escuchado ustedes de que en el Ecuador se ha sentenciado a la cárcel a un contrabandista? ¿Han escuchado que en el Ecuador se sanciona con cárcel a un evasor de impuestos? ¿Han escuchado ustedes que en el Ecuador se sanciona con cárcel a los narcolavadores? Solo dos casos en el Ecuador han llegado a sentencia por lavado de activos. En la fiscalía existen cientos de indagaciones previas por narcolavado que no terminen procesos judiciales. Pero vayan a ver qué es lo que pasa. Detrás de eso, en los procesos que se inician de indagación previa por narcolavado, hay grandes grupos económicos, poderosos grupos económicos del Ecuador, familiares desreconocidos, políticos. Ese es el delito que hay que combatir. El ladronzuelo de calle, el que le roba la cartera, en realidad comete un delito, pero ese no es el delincuente peligroso. El delincuente peligroso es el violador, el crimen organizado, el narcotráfico internacional, el secuestro exprés, el sicariato. Contra eso, sí, mano dura. Ahí no estaremos todos apoyando. Le pregunto, ¿y esos no están saliendo por acción de la Defensoría Pública? No, absolutamente. Esa es una información distorsionada. Bueno, el señor Paez se ha dedicado a conjeturar el trabajo de la Defensa Pública. Yo veo que es por maldad. Yo veo de que el señor tiene una amargura contra la Defensa Pública porque él es abogado. Él sabe de que los defensores públicos no otorgan libertades. Yo le pregunto al señor Paez que demuestre. Un solo caso, aunque el defensor público haya ordenado la libertad. Quien ordena la libertad de las personas procesadas son los jueces. Luego de escuchar al fiscal, luego de escuchar a la defensa, emite una resolución el juez. Si el señor Paez se encuentra en una libertad de una persona que él dice delincuente, que no son delincuentes hasta que no hay una sentencia, que se ha cometido un error, que el juez ha actuado sabiendo de que es un delincuente, si al existir pruebas, al existir evidencias de responsabilidad de una persona, el juez lo ha liberado, señor Paez, denúncelo. Doctor Pazmiño, para finalizar, en este nuevo periodo de funciones que ustedes comienzan, nos encontramos con que la fiscalía tiene 150 millones de presupuesto. ¿Ustedes con cuánto van a comenzar su trabajo? ¿O a continuarlo? La constitución manifiesta en el artículo 191 que la fiscalía y la defensoría pública tendrán igualdad de presupuesto, igualdad de recursos humanos, igualdad de infraestructura. Estamos iniciando un proceso de consolidación de la defensa pública. La fiscalía tiene alrededor de 3 mil funcionarios. ¡Qué bien! Necesitan más para dar un mejor servicio. Otorguemos a esos funcionarios. Tiene alrededor de 150 millones de presupuesto. ¡Qué bien! Es bueno para dar un buen servicio a las víctimas. La fiscalía trabaja a favor de las víctimas, a favor de la sociedad. La defensa pública hemos comenzado este año con 7 millones de dólares. Le he pedido al señor ministro de finanzas que nos incremente el presupuesto a 20 millones. Nosotros queremos subir de 217 defensores públicos que tengo para todo el país, incrementar a 530 para todas las materias y dar un servicio técnico adecuado a la gente pobre. No se olviden, la defensa pública está para servir y para atender a los pobres de nuestro país. Aquellos indefensos que por no tener dinero no pueden contratar un abogado. A esas madres de familia que por no tener dinero no podían presentar una demanda de alimentos para sus hijos y ahora más de alrededor de 20 mil madres de familia se han beneficiado con nuestros servicios. Doctor. Para esos trabajadores, para todos ellos necesitamos presupuesto. El ministro de finanzas nos ha ofrecido incrementar el Semplares ya me ha aprobado alrededor de 11 millones de dólares para infraestructura en todo el país. Vamos a tener oficinas propias, vamos a fortalecernos y esto es indispensable porque nuestro servicio es el fundamental para la sociedad. Doctor, queremos agradecer su presencia.